Bajo el título Noche de Humor Canario, el Festival de Teatro e Ingenio Cómico ponía en pie al público presente en el Teatro Federico García Lorca. Con todas las butacas ocupadas, subían al escenario el pasado día 22 de abril los cómicos Aaron Gómez y Saúl Romero, junto al músico Víctor Lemes. Todos ellos compartieron una noche que tenía como punto final, un pequeño homenaje al gran maestro Manolo Vieira, recientemente fallecido. Monólogos y música completaron la combinación perfecta de tres grandes del escenario en Canarias, en el que Víctor Lemes y Aaron Gómez ofrecieron también algunos de los temas del espectáculo Vuelven los Clásicos, de la Chirichota. Una semana después, era el grupo Illana quien volvía a convencer al público, dejando sin entradas al Teatro del Municipio el pasado viernes 28 de abril. Con la puesta en escena de su archiconocido 666, la compañía madrileña subía al escenario con un objetivo añadido a sus anteriores representaciones, conmemorar por todo lo alto los 25 años de una de sus obras más aplaudidas. Las inesperadas dosis de humor imprimidas en un espacio tan dantesco como inapropiado para la risa, El Corredor de la Muerte, se sucedían durante su representación en la que hasta lo más absurdo cobraba interés para el espectador. Las últimas horas de cuatro condenados a muerte pasaron por el descalabro de la mala convivencia, unido a su relación con los guardianes y unas ejecuciones tan desastrosas como inverosímiles. El Festival Ingenio Cómico completaba así otra de sus propuestas más ambiciosas de la programación, a la que se unirá este viernes Alex Odoherty, que llegará para clausurar la 25ª edición del festival con su obra Imbécil, midiendo las palabras. Las entradas tienen un precio de 5 euros y se pueden adquirir a través de Interes.es y de forma física en la Oficina de Atención a la Ciudadanía de 9 a 1 de la tarde o una hora antes en la taquilla del Centro Cultural. La función dará comienzo a las 8 de la tarde.